En esta reunión, el Comité Técnico tendrá mucho que informar y hacer recomendaciones que conlleven a la adopción y a toma de medidas que resulten eficaces para el control absoluto de esta terrible pandemia del coronavirus en Guinea Ecuatorial. Si se tiene en cuenta el decreto presidencial número 55 para 2021 de fecha 11 de abril por el que se establece el confinamiento para la contención de la pandemia de la COVID-19 en la República de Guinea Ecuatorial. Ante todo, quiero en primer lugar reiterar mis felicitaciones a todo el personal sanitario, tanto nacional como expatriado, que de manera contundente está en primera línea en la lucha contra el COVID-19 y animales que continúen con esta dinámica para la salvación de vidas humanas al borde de la muerte. Los centros educativos de Malabo reanudarán las clases en fechas próximas. Es una de las decisiones adoptadas en la reunión que ha mantenido el Comité Político de Respuesta y Vigilancia al Coronavirus este miércoles en el Palacio África, en Bata. De acuerdo con el informe del ministro de Sanidad y Bienestar Social, Diosdaro Nzuemilam, ha proporcionado datos positivos de la pandemia para la isla de Bioko, como la baja de los positivos, el buen desarrollo de la campaña de vacunación y de testeo masivo, además de la baja de la curva epidemiológica en Malabo. En comparación con la región continental que, por la tragedia del 7M, que ha coincidido con la segunda ola de contagios, los positivos han aumentado hasta la actualidad un 6,4% de las muestras recogidas. Por lo tanto, el Comité Político ha decidido mantener las restricciones en la ciudad de Bata, como recoge el último decreto presidencial. El Comité Técnico ha propuesto lo que es una apertura parcial de movilidad en la región insular, levantando las restricciones de movilidad que teníamos, es decir, el toque de queda desde las 7 de la tarde a las 10. Adicionalmente, también se ha mantenido la situación de toque de queda especial que tenía la ciudad de Bata porque la situación de la curva epidemiológica no ha mejorado y hace falta seguir llevando a cabo una serie de trabajos. El Comité Técnico ha hecho también recomendaciones en el sentido de lo que es la relajación de vuelos entre la ciudad de Malabo y Bata, más concretamente autorizando lo que es un vuelo semanal de la compañía Ceiba. Se ha autorizado también lo que es la movilidad marítima, autorizando un viaje por semana por compañía. A nivel de los vuelos internacionales, pues se ha mantenido la situación actual. En cuanto a la situación del toque de queda, los miembros del Comité han decidido que a partir de la publicación del próximo decreto será de las 22 horas hasta las 6 de la mañana en todo el territorio nacional, excepto en la ciudad de Bata, que se mantiene bajo el régimen del decreto vigente. De igual forma, el Comité ha aprobado que los vuelos comerciales nacionales e internacionales sean de uno por semana a dos, exigiendo a los viajeros presentar carnet de vacunación actualizado y resultado de PCR negativo. También se ha aprobado lo que era el inicio o continuación de las clases, teniendo en cuenta que hay una menor incidencia del COVID-19 en la región insular como consecuencia del intenso trabajo que se ha llevado a cabo, lo que permite que también se puedan reanudar las clases. El presidente del Comité Político, siempre preocupado por la salud de sus conciudadanos, ha recomendado que el Ministerio de Educación adopte medidas de acompañamiento para la reapertura de los centros educativos, es decir, con el testeo masivo y presentación de informes periódicos sobre la situación epidemiológica en los centros. En cuanto a la nueva cepa de coronavirus descubierta en India, Nguimobian Mange ha instruido al Comité Técnico a adoptar estrategias tendentes a la protección de la población, dado que es más letal que las que ya se conocen. Para ello, ha propuesto la necesidad de adquirir otras marcas de vacuna para sumarlas con la ya existente en el país.